Hola amigos, aquí Pablo Salazar, hoy juega el Deportivo Quito, faltan como 3 horas para el partido, así que vamos a desayunar algo en la frutería Monserrat. Ya llegó amigos, esto es un clásico acá, ensaladita de frutas y un bolón. No sale. Es una bola de verde, de plátano verde que adentro tiene maduro. Así es como se ve por dentro. Siento que cada vez que muestro algo de comida aquí en el canal es algo que tiene plátano verde, pero es que es delicioso, me encanta. Música Música Esta es la hinchada del Quito empezando la fiesta amigos míos, creo que llegué tarde a la marcha, porque estoy aquí con el carro, pero bueno ya voy a ver si la alcanzo después. Música 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 Bueno amigos, bueno amigos se acabó el partido y empezó la lluvia, ganamos 2-0 y me acabo de enterar que igual se suspendió otra vez River Boca, bueno pues ya veremos que pasa, gracias amigos por haber visto el video, el día de hoy nos vemos en el siguiente. Música Música